Música Mi nombre es Mayra, tengo 19 años, postulé a la UCH, voy a estudiar Contabilidad, está en Ciclopao. El Ciclopao trata de familiarizar con los cursos, en un salón nos juntan a todas las carreras, nos tratan de llevar lo básico de todos los cursos que vamos a llevar en las carreras, y damos exámenes, hacen trabajos, nos tratan de dar la seguridad que tenemos para exponer, porque eso es lo que vamos a desarrollar en las especialidades. Sí, significa algo muy bueno porque nos está más que todo orientando para poder encontrar los libros que necesitamos, en el área de la biblioteca virtual, en el área de la biblioteca de acá, hacer directamente contacto con los libros, es muy bueno y es bien amplia también la biblioteca, aparte se estamos contando con videos, que es muy necesario porque para los temas que llevamos nosotros, las carreras que también hay en esta universidad, que son bien amplias, la biblioteca está bien equipada. El Ciclopao es importante porque nos ha enseñado muchas cosas en la que es relacionarse también con la misma universidad y la carrera que estás escogiendo. En ese lapso hay muchos que también han optado por otras carreras y eso es muy importante. Los alumnos están aptos a querer la información acerca de todos los servicios que presenta la biblioteca. Es por lo tanto que hemos dado toda la información necesaria para que el alumno en su estadía, en la universidad en estos cinco años, pueda pues involucrarse bastante a la investigación. La universidad, por ejemplo, está aportando económicamente, nuestros libros son actualizados, tenemos los libros pues 2012, 2013, incluso los libros que acaban de salir ya lo tenemos en la biblioteca. A pesar de ser una universidad nueva, estamos satisfechos en estar por lo menos a la par con otras bibliotecas que brindan también la información. Nosotros actualmente estamos con más de 25.000 libros físicos, aparte tenemos una base de datos donde contamos con más de 60.000 libros y cada vez se incrementa. No solo libros, revistas, tesis, artículos, todos los materiales.